Aloha a todos, aquí Silfion en Subnautica, y me veis aquí en una sala vacía que seguramente será mi futura habitación, o sea, será donde vendremos a dormir, aunque no creo que en esta temporada haga aquello que hacía de acabar el episodio yéndome a dormir, seguramente lo acabaré donde lo tenga que acabar, y punto, porque así ahorra un poco de tiempo. Como tampoco estamos haciendo el rincón de la lectura, cuando encontramos algo nuevo lo leemos in situ, y bueno, no sé si os habréis enterado, pero ha habido actualización de Subnautica, ya lo dije en el vídeo de ayer, pero como era de Empirion a lo mejor no lo habéis visto. Una de las cosas mejores, el framerate, no sé que han hecho, pero sé muchísimo más fino, todo mucho mejor. Otra diferencia, el tío hace ruido al saltar, cada día se parece más a Link. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah sí, y bueno, se llama Bichos Animales Peligrosos, la actualización, o sea, han puesto animales peligrosos. Concretamente a nuestro amigo el Sea Dragon Nebaiathan. También aparece en Warpers, aunque no sé dónde. O sea, los Sea Dragons en teoría deberían aparecer en la zona de lava. Han puesto la última base de la de Gassi también, y unas mantarrayas, creo que son inofensivas, o sea, esas no son peligrosas, y han hecho que los malditos cangrejos Pulpo Calamar lancen EMPs, por lo que te dejan el submarino sin electricidad. Y no sé por qué he saltado al Seamoth, así sin rumbo, pero supongo que aprovecharé para ir a buscar cuarzo, porque nos haría falta. Porque a ver, la base... Ah, ahora ya está demasiado lejos. No sé si visteis el último episodio, pero hay dos torres. Una va a ser un... ¿Qué pasa? Tú no eres un bicho peligroso ya. No mientras yo esté en este trasto. Pues bueno, la cuestión es que hay bichos peligrosos y hay que buscar materiales para empezar a ir a por ellos. Pues porque, a ver, en este episodio ni de coña va a poder ser. En el siguiente tampoco. Esto... Esta partida no está lo bastante avanzada como para ir a los lugares que el juego quiere que vaya para verlos. Bueno, sí, a lo mejor el cangrejo calamar sí que podría verlo. Pero no quiero acercarme tanto a él como para que me pegue un calambrazo. Así que vamos a ir a esta zona a buscar cuarzo para las ventanas y tal de la base. Y quizás dentro de un rato iremos justo en la dirección contraria a buscar la pieza que nos falta del Cyclops. Porque en teoría me falta ver uno del puente. Y ya está. Solo eso, solo el puente. Perfecto. Pues me alegro muchísimo. Entonces habrá que ir por las setas. Y así consigo el puente y ya podré hacer un Cyclops. Entonces mis esfuerzos, más que a completar la base, serán para intentar completar el Cyclops. Y ya que estoy voy a escanear esta planta que por lo visto está formada de unos triángulos muy raros a lo wipeout. Parecían gráficos de Play 1, esos polígonos. Esto es sal normal, eh. No, no quiero sal. Hay mucha, eh. Oh, que bien senada con estas aletas. Es un placer. Eh, no joro, es que no llevo el respirador. Lo he cogido sin querer y iba a coger el cuarzo. Pues me voy a ahogar a este ritmo, cojo este cuarzo y me meto para dentro del Simoth. Y no sé si llegué a equiparle los maleteros extra. Debería, pero a lo mejor no lo hice. No sé, me preocupa. Otro efecto secundario que ha tenido la actualización es que muchas de mis partidas experimentales, de hecho todas menos una, han pasado a ser más nuevas, digo, han pasado a ser más antiguas que la versión actual. Por lo tanto ya no se consideran experimentales y puedo arrancarlas desde la versión estable. ¿Qué cosas? ¡Anda! Si están las vampalgas aquí. ¿Dónde estoy exactamente? Estaba yo yendo hacia la... ¿Tan a la derecha me he ido? ¿O es que han cambiado un cacho el terreno? Porque yo no recuerdo que esto estuviera yendo hacia la isla. Porque, a ver, estoy entre mi casa y la isla. Tan movida está mi casa, o sea, tan para el oeste salido. Es muy raro. En fin, sigamos cogiendo cuarzo. Pero a ver, me preocupa no llevar el respirador. Sí, sí llevo el reciclador. ¿Qué pasa? Hay un bug. Mirad, me baja de tres en tres el oxígeno. No puede ser. Toma bugazo. Qué bien. Pues esto me va a hacer la exploración infinitamente más chunga. A ver si quitándomelo y volviéndomelo a poner funciona. No. Intentaré hacer uno de nuevo que no sea que hayan cambiado el objeto. Y este ya cuente con una idea antigua. O sea, sea un respirador viejo de una versión anterior. ¿Os acordáis cuando el casco antirradiación pasó de ocupar solo un hueco a ocupar cuatro? Pues que haya pasado algo así. Que sean dos objetos distintos completamente, aunque tengan el mismo nombre y la misma función en teoría. Y al hacer uno nuevo se arregle el problema. No sé, eso espero. Por ahora creo que me voy a volver a la base porque he cogido bastante cuarzo. Aunque no he llenado la despensa, es que me da miedo ir así. Porque mira, ahora mismo he perdido de vista al Simoth y casi me da un infarto. Porque estoy bastante profundillo y no sé si llegaría a la superficie. Así que me voy a volver para casa y por el camino ya llenaré el bolso con chatarra o lo que sea. Pues vamos a empezar por hacernos un casco nuevo, ¿vale? Esto ha sido un pequeño imprevisto. Y si así no funciona, no sé cómo lo haremos. No sé, tendré que ir con un montón de bombonas porque esto no pinta bien. Madre mía, si hay tiburones de estos. Qué coñazo de gente. Siempre están de por medio molestando. Vale, ya tengo la cajita esta. Bueno, la cajita, la máquina expendedora. No me muerdas, no me muerdas, tiburón. No me muerdas todavía. No me muerdas, por favor. Vale, he sido bastante rápido. Sí que creo que llevo los tres maleteros. De hecho ya los usé, ahora que me acuerdo. A los ripbacks no recuerdo yo el haberlos escaneado. Así que vamos a aprovechar. ¿Por qué si no los estás leyendo? Y ya os lo dije, avaricia. Quiero toda la información. La información es poder. Y yo quiero ser poderoso. Aunque la verdad ya los oí bastante, solo por tener... Uy, míralo, si está bailando. Eh, Macarena. ¿Qué está haciendo? Tiene un problema de coordinación motora. Ha quedado estancado en giro a la derecha. O sea, la tecla D del teclado se le ha quedado atascada. Ah no, mira, ahora gira para el otro lado. ¿Será una nueva danza de apareamiento? Esto es muy raro, eh. Nunca había visto un ripback haciendo esto. El ripback bailarín. Y el otro también quiere bailar con él. Pero lo llevas crudo, eh. Porque por masa, si te toca, te destroza. A lo mejor es que lo está poniendo nervioso el bicho este asqueroso. No sé, es muy raro. Ah sí, también habéis visto esa cosa amarilla. Parece ser que tienen sangre amarilla estos animales en este planeta ahora. Pero en serio, ¿qué le pasa? Esto es curiosísimo. Bueno, vale la pena haber grabado el documental de esto. Toma, que me comía una roca. ¿Y estos qué? ¿Estos qué aguantan? ¿Eh? Una piedra de otra dimensión. Estos son una trampa, ¿no? Para que si hago así, se me enganchan. Ahora los tengo enganchados, me parece. ¿O no? No, creí que se me engancharían y acabaría flotando. Madre mía, este está haciendo breakdown submarino. Antes solo giraba en una dirección, ahora ya gira en todas. Se está centrifugando, intenta secarse. Pero tío, estás en el mar, no te puedes secar centrifugándote. Hay más agua. En fin, lo vamos a dejar aquí con lo suyo a ver dónde estamos más o menos. Es que estoy por dejarle una baliza para ver si sigue. Es que es muy raro. A ver, ¿llevo una baliza o qué? Espero que sí. Sí, llevo una. Pues espero que no me muerda en el culo de mientras, pero... A ver. Me ha muerto el culo de mientras. A ver, a ver, a ver. Bailarín y ya está. Voy a poner breakdowns, pero como no sé si break es... Se escribe ahí break de romper, pues para no cagarla, pues lo dejaremos en bailarín. Pero en fin, que el tío baila breakdance y todos somos conscientes de ello. A ver, yo para hacer una cagada, o sea, teniendo la duda, paso de hacerla. Pues nada, sigamos. Mira, este sabe nadar. Este nada normal. No tiene ningún arranque. Empieza a girar, ¿eh? Empieza a girar. Está empezando a girar. No. Simplemente ha sido un cambio de rumbo normal. Bueno, en fin. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Esto está sembrado de ripax? Nunca había visto tantos. Por cierto, ¿estoyendo hacia mi casa? No. No estoy yendo hacia mi casa. ¿Por qué? Porque me he despistado, pero ha valido la pena. Es un despiste que ha valido mucho la pena, la verdad. Esta vez no nos podemos quejar. Que el ir deambulando por ahí sin rumbo nos ha dado un divertimento bastante especial. ¿Y esto qué coño es? Esto debe ser algo que se rompe con el exotraje, digo yo. El exotraje ya lo podría hacer ahora. Pero como os conté, me estoy esperando a tener el Cyclops. Porque el exotraje es desesperantemente lento. De hecho, no es que el Cyclops sea mucho más rápido. Pero la cuestión es ir con el Cyclops a alguna parte y luego sacar del Cyclops un exotraje y pulirte todos los minerales y cosas en unos 200 metros a la redonda de tu submarino, volverte a meter dentro y pasar a la siguiente zona. Y así ir haciendo pequeños despliegues. Y explorando zonas pequeñas, pequeños cuadrantes. Proyección que le llaman en términos militares. O sea, cuando un portaaviones se desplega en una zona, la zona alrededor, se dice que tiene una proyección, creo que he dicho antes, ¿no? Porque, claro, proyecta una zona de seguridad con sus aviones. No por el portaaviones en sí. Pues nosotros proyectaríamos una zona de exploración con el exotraje. Alrededor de nuestros Cyclops. Venga, más chatarra. De hecho, estas... Mira, son dos chatarras gemelas. Espero que no me muerdan. No me muerdáis, please. Lo van a detectar primero. Y aquí están jugando a Chapavol. Y seguramente alguno pierde un diente. Perfecto. Pues a por él. A por él. Tenía espacio. Suerte que con estas aletas sois rápido como el viento. O rápido como una corriente de agua. Porque aquí viento no hay. Bien, me viene súper bien este huevo. Porque así no tengo que hacer que se reproduzcan los míos. Así directamente lo pongo y ya tengo... Aún un mordisquitos más. Mierda, inventario lleno. A ver. Me está persiguiendo el tío este. Uf. La verdad es que esto lo podría coger. Podría meterlo en los maleteros. Pero es que como están estos pesados. Pues prefiero irme para mi casa ya. Total, está aquí al lado. Vale, a ver en qué dirección es esta. Mira, dirección sur. Me voy un poquito para el sur recto. Y hay chapas y cosas ahí mismo. Y de hecho creo que los tubos estos aún no los he limpiado del todo. Así que tela lo que tengo que coger todavía. Ay, pero bueno, en fin. Creo que primero lo que necesito es curarme un poco también. No sé, he de guardar miles de cosas. Oh, este ruido. También es nuevo, ¿no? ¿Sabéis qué me está preocupando? Que como han modificado el movimiento y los sonidos y tal. Es posible que hayan puesto el daño por caída. No sé, no lo he visto en el Changelok. Ah, por cierto, aquel cangrejo que se rumoreaba que había. Me parece que va a ser que no. Creo que eso era un modelo 3D antiguo de beta saber cuándo. Se habría sabido ya. En la galería actual dudo que salga. Así que los bichos que han anunciado son el Warper. Que me pregunto, ¿dónde saldrá? Porque para esta actualización, las estructuras nuevas que había en la experimental, que no voy a mencionar, pero que seguramente saldrán más adelante. Pues las quitaron. Las quitaron porque solo querían poner los bichos peligrosos, pero no las estructuras que en teoría defienden. Y digo, ¿y estarán en la misma zona los Warpers? Pues se supone que son los Guardianes. O estarán rondando por ahí, porque un Warper es muy peligroso. De hecho, el ir tranquilo se nos va a acabar con el cuento. Y a ver, tengo un pez nuevo. Que habría que guardarlo en bio o en huevos. No sé dónde era. Ya ni me acuerdo. Como tengo tantas malditas partidas. A ver, ¿y aquí debajo cómo va la crianza? Mira, ya tenemos el tirapé 2 miniatura. Como si no tuviera bastantes. Aunque creo que exterminé los que había por aquí fuera. No lo sé. Creo que sí. Creo que el otro día estuve atropellando gente ahí a lo GTA. Ah, y no lo tengo escaneado. Pues aprovecho y lo escaneo aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú también vas a hacer breakdance? A lo mejor aquella oficina que vimos el otro día, que había un pupitre. Digo, un pupitre. Un escritorio ahí en medio del mar. ¿Era las oficinas de una nueva academia de baile para peces? Podría ser, porque a mí me lo empieza a parecer. ¿Y esto está atravesando parcialmente el cristal o me lo parece a mí? Juraría que lo que es la parte de abajo está atravesando el cristal. O sea, va integrado. Bueno, en fin. Tengo un huevo aquí, que hay que soltarlo. Venga, a criar, chiquita. Y luego, más basura. El diente hace chantiría en bio. Bio, bio, bio. ¿Dónde estaba bio? Aquí. Es que ni yo me acuerdo, ¿eh? O sea, no quiero ni pensar lo perdidos que debéis ir vosotros. Ah, pues ya los tenía. ¿Cómo es posible, entonces? Pues sabéis qué, que a lo mejor me los como, ¿eh? Porque si no, ¿para qué los quiero? No quiero que se pongan a criar. Solo quiero uno de cada, así que... Vamos a poner un poco de pescado en mi dieta, que últimamente solo me alimento de plantas, de melones. Melones de mármol. Melomármol se llaman. O sea, me voy a quedar sin dientes, como los acechantes. Porque morder mármol no es muy bueno para el esmalte. ¿Y el litio? ¿Litio dónde iba? Litio, litio. Tenía su propio apartado. Perfecto. Por si se me empieza a hundir la base. Y luego necesitaba curarme y vaciar el maletero. O los maleteros. ¿He llenado uno o dos? Oh, espera. Espera que este ya le han crecido las frutas por fin de una vez. Así que vamos a colocar otro arbolito aquí. Así, mucho más bonito. Y por aquí habría que poner una taquilla para guardar los módulos que me sobren. Porque no siempre los voy a llevar todos equipados. Ahora tenemos esto. La durabilidad. Ok. Hay que cargar baterías. Con ese ruido horrible que hacen. A ver, saquemos las. Y a ver, tú para aquí. He dicho soldador, please. Está al 56%. ¿Por qué? ¿Qué he soldado tanto? ¿Le he soldado la cabeza a un pez y no me he dado cuenta? A ver, el poste de luz también está un poco tocado. Bueno, poste de luz, perdón. Quise decir sable láser. Y cortador láser tengo. Sí, tengo el cortador láser en esta partida. Perfecto. Disculpadme porque a veces es que de verdad pierdo la cuenta de lo que tengo en cada partida. Vale, ahora ponemos esto. ¿Lo escucháis? Silencio. Las baterías se cargan en silencio. O sea, mi tío ahora hace ruido al saltar y han quitado este horrible sonido de las baterías. Aleluya. Gracias. Gracias, programadores del Subnautica. Gracias. Mil gracias. Es que gracias. O sea, estoy muy agradecido. Estaba hasta los huevos. Eso significa que también el sonido de esta cosa cuando está hecha lo han quitado. Que me ponía a los nervios. A ver, voy a subir arriba a un sitio donde sé que sí hay uno completo. Que es en mi cápsula de rescate. A ver si soy el... Pssst, pssst, pssst. Ey, pssst, pssst. Ey, que ya tengo el mediquid. Pssst, pssst. Que hay drogas dentro. ¿Quieres? ¿Quieres un poco? Pssst, pssst. Ey, listen. Ey, listen. No. Silencio. Han quitado la mierda sonora. La contaminación sonora la han quitado de este juego. Oh, qué bien. Me pregunto si los avisos de radio también los han hecho más discréticos. Porque se oían, ¿eh? Ahí pim, pim. Pim, pim. Aunque bueno, eso tiene razón de ser. Y haces clic y se apagan. Pero el botiquín, si no lo necesitas, ¿qué vas a hacer? Estar construyendo todo el rato. ¿Y esto para qué era? Ah, era para la piscina lunar del exotraje. Vale. Vale, vale. Ya me voy atrapando a mí mismo. Pero la entrada estaba por acá. Pues ya lo he vaciado todo, ¿no? O no he cogido... O me he emocionado tanto con lo de las baterías que me he olvidado de vaciar el maletero. Es que, a ver, ha sido un shock muy grande para mí, ¿eh? O sea, es algo con lo que siempre había soñado desde que jugaba subnáutica. El dejar de oír ese ruido horrible. Tenía pesadillas y todo. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero era... De verdad que era un asco. Oh, qué bien. Y ahora estoy bien alimentado, con buenas... Con las baterías cargadas. O sea, tanto las mías como las de los aparatos. Y encima mi salud mental acaba de mejorar muchísimo gracias a ese detalle de no... Taladrarme con sonidos desagradables. Porque un zumbido continuo... Pues afecta muy negativamente a lo que es el estado mental de la gente. Si los quieres volver locos, si quieres coger una persona y volverla loca... Primero, niegale el sueño y encima ponle un sonido de esto. Continuo. Es que se le va a ir la olla en 48 horas. Si llega, a lo mejor menos. Vale, ¿y para qué quieres este cristal, Silfian? Pues para más ventanas. Puse ventanas aquí ya. Sí, pues si ya las puse aquí... Supongo que ahora tocaría poner algunas... Por lo que va a ser mi habitación. A ver... Ventanas aquí. Pongamos una aquí. Aquí era una cama también y eso... Bueno, ya sabéis cómo era mi habitación, ¿no? Supongo. Oh, qué bien. Qué vistas. Qué vistas tan bonitas. Y supongo que la cama la pondré aquí, que era donde estaba antes. No lo iba a hacer ahora, ¿eh? Pero mira, ya que estoy... Why not? Ya que tenía todo... Tío. Tío, ya llevabas el titanio encima. Por cierto, tengo... Oh, mira. Hay cinco categorías. Antes había... Antes había cuatro. Construcción. Ahora lo han separado esto. Cosas de exterior. Vale. Antes solo había cosas de energía. Y ahora lo que va fuera, aunque no de energía, va en esta sección. Estas son cosas de interior. La base. Y aparatos. Vale. Esta categoría aún es un poquito... Así random. Pero bueno. Aceptamos barco. Y ahora que me acuerdo, pues también puedo... Poner esto aquí. Molaría que hubiera luces de algún tipo. Lo que no sabía yo hace tiempo, y luego descubrí más tarde... Es que puedes plantar cosas en estas macetas. O sea, no solo tienen ese verdín por sí solas. Y ahora cojo... A ver, ¿dónde estaban las semillas? Ahí. Y yo qué sé. Cojo esto. De aquí. Y lo planto... Aquí. Y tengo una seta. Y aquí... Otra. Y puedo ir poniendo las setas aquí. Ah, no, que las otras son de exterior. Claro. Son acuáticas. Estas son de tierra y caben aquí. Y podría ir poniendo setas y florecillas de estas. Por ejemplo, estas flores. No. Estas no son flores. Estos son cristales. Este tipo de flores. Oh, y la patata. ¿Qué hago con la patata? La patata tiene que ir a algún sitio. A ver, en mi habitación quizás no sea el mejor lugar para la patata. Ah, pero mira, aquí tengo más hueco. Nice, perfecto. Ahora que las setas están ahí, pues puedo poner aquí un par de macetas más. De las que me gustan a mí. No las pienso cambiar, y os aviso. Las otras dos se van a florecer ahí. Bueno, si algo no van a hacer, va a ser precisamente florecer. No les pienso poner ni una planta. Y ahora pongo la... ¿Cómo? ¿Nani? ¿Qué ha pasado? Ah, ah, vale. Que le he dado a la... A la taquilla. Pensaba, joder, ¿las macetas ahora? Si tienen espacio para plantar. Y no, no. Es que le había dado de refilón a esto. Porque tiene una hitbox un poco rara. Y yo me quedaba alucinando. En muchos colores. A ver, y luego, ¿tengo agua? No, no tengo agua. A esto, Silfion. ¿Lo que es tu objetivo principal, que era hacer la cama? ¿La vas a hacer o qué? Pues pues... Ah, mira, y aquí están los adornitos. En vez de misceláneos deberían decirle directamente adornos. A ver. Esta vez me puedo hacer una cama individual. Porque es deprimente estar solo en el planeta y tener una cama doble. Aunque bueno, tienes más espacio también, ¿eh? Pero no. Bueno, por ahora vamos a ser consecuentes con mi situación. Y como no quiero dormir con Wilson, que por cierto no está por la zona todavía. Ya llegará. Pues me pongo una cama solo para mí. Vale, está bien pegada a la pared. Perfecto. Mmm, quizás las ventanas debería ponerlas en vez de en estas tres diagonales ponerla. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Y en las diagonales poner otra cosa. De hecho, ¿por qué lo dices? Hazlo. Hazlo, Silfion, que quedará mejor. Y así en las otras paredes, a lo mejor pongo paredes vivientes de esas con plantas. No sé, ya veremos. A ver, porque tener en la cabecera de la cama una ventana queda muy bien. Perfecto. Como no pienso poner nada conectado a esta sala, ya tengo un montón de módulos hacia abajo. O sea, no creo que necesite ampliar esta base absolutamente en ninguna circunstancia. Perfectísimo. Así ya pueden romper el cristal y venir a comerme directamente los monstruos marinos de la nueva actualización. Y aún no he puesto las nuevas taquillas. En fin. Tardo temprano, es que claro, como estoy haciendo las torres, estoy explorando, estoy consiguiendo materiales, estoy intentando conseguir el Cyclops. ¿Todo a la vez? Pues se me va la olla. Vale, ahora creo que sí. Ahora está todo. Pues nos vamos no sé a dónde. Sinceramente, podría irme ahora en la otra dirección a ver si encuentro el puente de mando del futuro self-carrier, por cierto. Está un poco de costo. Y si me pilla un señor levy, pues me va a destrozar. Porque creo que te quitan un 80% la vida si te enganchan. Aunque por suerte ya sabéis que soy bastante bueno y tengo bastante práctica en el hecho de esquivarlos. Pero a ver, ¿en qué dirección? Estoy yendo norte. Perfecto, justo la que quería. Pero aún así no me hace ninguna gracia nadar entre ellos. A ver, los restos del puente de mando del Cyclops deberían estar en la bioma de setas. ¡Ey! Es verdad, es que en esta partida no nos han dado muchas señales. Me da la sensación de que las deben haber omitido o algo. Como no están del todo bien. Y yo me acuerdo que alrededor de esta cápsula había un montón de plata, así que voy a aprovechar. Caliza. Mal. Chapas me interesan. Bueno, las puedo meter en un maletero. No hay ningún problema. Por aquí conmigo. Eso. Vale, es un simple aerosaco. Creí que era una sanguijuela de esas asquerosas. Vale, esto ya lo había cogido por lo visto. O se solapa con otra. No sé. Yo creo que las PDAs se emocionaron un poco demasiado. A ver si esto se puede arreglar. No. Y realmente no están bien puestas. Ya sabéis, la teoría aquella que tengo de que aquí debería ser donde dice el tío que lo observan ojos desde la oscuridad y están blindados y tal, porque es la más cercana a las islas flotantes. Bueno, semi flotantes. O sea, si me voy ahora un poco más para el norte, debería empezar a ver tiburones óseos. Por aquí. ¿Veis? Y ya está. Ahí está el primero. A solo 50 metros. Y esos serían los que se han comido a ese pobre hombre. De hecho, creo que en esa cápsula ya estuve. Míralo. Ale, venga. Ñam, Ñam. Buen provecho. Cuántas chapas. Me está persiguiendo a mí. Seguro. Pero ahora corre un huevo, ¿eh? Ahora no puedes conmigo tan fácilmente. Con las aletas ultradeslizantes puedes ir a cualquier parte. Parece el eslogan de un anuncio. A ver, aquí que tenemos. Vale. Un poquito más. Oh, qué montón de titanio, ¿eh? Esto puede ser parte del casco del futuro Cyclops. De hecho, lo va a ser. Porque como por ahora no tengo previsto hacer el puente a la Aurora. De hecho, podría intentar volver a hacer el puente hasta la Aurora. En un directo. Why not? Otro tema para directos, no sé. Los que más os gusten, pues me los vais sugiriendo. Iros repitiendo, ¿eh? A mí no me molesta que vayáis insistiendo por los comentarios. Si alguna idea ya me cabreo y tal de tanto oírla, os lo diré. Os diré, venga, va, esa ya la conozco. No hace falta que la repitáis más. Pero si no me he enterado, o sea, por ejemplo, algunos comentarios que me salieron en el directo pasado, que luego revisando cuando hubo terminado, me di cuenta que no los había leído mientras jugaba. Si creéis que no os he contestado una pregunta que teníais o algo, volverla a repetir más tarde en otro vídeo o donde sea. Porque no lo he hecho expresamente, no os estoy ignorando. Simplemente en ese momento debía estar ocupado, ¿vale? Y sí que me sube lentamente el oxígeno, ¿no? A ver, emersión. A ver, estoy aquí al lado de la superficie, aprovechémoslo. En la superficie sí que sube de verdad. Por cierto, ¿el sonido? ¿Habéis escuchado? Es distinto. Han tocado el sonido de todo lo que hay en el juego, me parece. Es curioso porque en la experimental lo de correr y tal no estaba, lo debieron poner el último día. Vale, esto ya está lleno. Quizás esta. Vale, la he chatarra que he pillado, ¿eh? Yo venía por cachos del Cyclops. Pero ya sabéis, yo nunca acabo haciendo lo que tenía planeado. Soy muy bueno haciendo planes, pero muy malo cumpliéndolos. En cambio, si tengo a alguien al lado que sea bueno cumpliendo planes, pero malo diseñándolos, somos el equipo perfecto, entonces... Joder, ha caído media aurora en esta zona. ¿Qué pasa? Pues mira, me vais a financiar el Cyclops, como he dicho antes. Y aún quedan más, madre mía. Pero bueno, el inventario llega hasta donde llega, así que volvamos a casa. Al final no he encontrado el cacho del puente porque no me he acercado ni de lejos a las setas, pero bueno. En verdad, para acercarme a las setas debería haber cogido desde mi casa e ir para aquí. Bueno, para aquí no. Un poquillo más para allá. Y al final no puse baliza en la aurora, ¿verdad? No. A lo mejor me paso luego, si me acuerdo, y voy sobrado de tiempo. Pero como estoy haciendo tantas cosas a la vez, lo dudo muy mucho. Este cacho está aquí haciendo el pino. Qué curioso. Vale, ya no. Ahora solo faltan unos cuantos más y hubiéramos podido hacer unos dominos bien guapos. En fin, no es ni la mitad impresionante que el Riffback que hacía Breakdance. En serio. Creo que se va a llevar el título de lo que es el episodio. El Riffback ese. A que queda guapo en un título de YouTube. El Riffback que hacía Breakdance. Mira, aún queda un tirapedos cerca de mi base. Pues a lo mejor... A lo mejor no te quiero al lado de casa. Sí, sí. Tú tírate tus últimos pedos. O quizás quería probar algo con ellos. Me suena que quería probar algo con ellos. Vale, ya me he acordado. Ya me he acordado qué prueba quiero hacer con ellos. Quiero usar el rifle de Stasis contra ellos. Y ver si mientras están extasiados... Puedo atropellarlos con el Cyclops. Porque de ser así, preferiría matar a un Levi. Atropellándolo múltiples veces con un Cyclops mientras está quieto. Que apuñalándolo decenas y decenas y decenas y decenas de veces hasta que... Senpai me quiera. Ufff, qué faena voy a tener empelotizando. Pues nada, a empelotizar se ha dicho. Nos vamos a pulir gran parte de nuestra energía solar en este pequeño proyecto. O sea, mira que va rápido al hacer esto, pero aún así vamos a tardar. Mira, aún hay más. Y luego hay tres maleteros llenos. De más chapas todavía. No sé cuántos blingotes necesitaba para el Cyclops. Ni me acuerdo, la verdad. ¿Cinco? Espero que no sean diez. Porque entonces sí que vamos a sufrir. Vale, y con esto creo que el inventario se ha vaciado rápidamente. Porque se compactan diez en un solo hueco. Pues mira, aún queda. Aún así he cogido tanto, tanto, tanto... Que aún tengo medio inventario lleno. Y yo me pregunto, ¿por qué estos lingotes son más bien pesas más que lingotes? ¿Por qué en este mundo son así? ¿Cuál es la historia detrás de los lingotes tubulares? Y luego esto debería usarlo para otra cosa. Como por ejemplo poner una escalera o poner las taquillas que quedan. Que por cierto, las que están torcidas siguen estando torcidas. Seguro que alguna persona suspicaz lo ha notado antes. No las arreglé. No me he acordado de entrar en esta partida. Como estuve ocupado con el directo de tres oracas de Empirion. Pues no me he vuelto a acordar. No sé, esta escalera a lo mejor no es el mejor sitio para ponerla. Pero es que en algún sitio tiene que ir. Y tengo pasillos en todas direcciones. Así que... Eso digo yo. Veamos, si aquí quería hacer una escalera también que bajara para abajo. Que un buen lugar puede ser en la zona más alejada. Número 4, ¿vale? Con la ruedecita del rato me estoy volviendo loco. Escalera. Supongo que está en el icono de la escalera. ¿Por qué la pongo aquí? Pues porque delante de mi cama quiero el escritorio. Aquí hay el pasillo. Y aquí simplemente no habrá nada. O sea que es el mejor lugar para bajar. Y aquí abajo, ¿qué podría hacer? Seguramente ponga otra pecera. Solo que sea de otra cosa. Seguramente de peces pequeños y plantas. Aún así habrá también peces pequeños en la otra. Ah, quizás no debería haberme comido los que me he comido. Porque así podría tener uno de cada. En los dos sitios. Y aquí poner pequeños y grandes a la vez. Ay, cuántos planes, cuántas cosas. En fin, ahora no, Silfian. Y el escritorio, el escritorio, el escritorio. Pues va a ir aquí. Ya que estoy, vamos a ponerlo. Es que creo que llevo algo de titanio encima. No estoy seguro. A ver. Pues me lo he pulido todo. ¿Cuánto valía esto? Uno. Uno de titanio. Los adornos valen muy poco, por lo que veo. Y luego habrá que poner una silla. Ay, a ver, ¿qué más? Hay que ir a buscar el titanlux este. Y al próximo viaje, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Vamos a ir a por el centro de mando. Digo, a por el centro de mando. Puente de mando del Cyclops. De verdad. O sea, voy a intentar no despistarme. Y me estoy dando cuenta de que ya es tarde. Ya me he despistado. Ya me he despistado porque llevo cristal encima. Porque yo lo que quería hacer era hacer las taquillas. Y no he sido capaz. Ya me he despistado y me he ido a hacer cosas a la habitación. Uy. ¿Alguien me puede decir cuántos proyectos en marcha tengo a la vez? ¿Seis? ¿Siete? Entre exploración, construcción y poner balizas y cosas. Baliza. Tengo que hacer otra baliza nueva. Gracias, pensamiento lateral de Silfion, por hacerme acordar de eso. ¡Uy! Con la empelotización. Venga, hay otro lingote. Y creo que podré hacer otro más. Y con esto, en teoría, debería tener suficiente para hacer el Cyclops. Bueno, con eso y litio. Que esa es otra. Aunque creo que si voy a buscar el puente de mando del Cyclops, allí hay bastante litio. Así que no habrá problema. A ver, baliza y taquillas. Lo malo, lo malo de esto es que ahora mismo no tengo la guía del suelo para poner las taquillas. No, no la tengo. A ver. A ver si me puedo guiar aquí. Pasa justo por la mitad. Así que vamos a ponerla aquí. Mierda. Mierda. ¡Shit! A ver, ¿será culpa de la escalera, quizás? A ver. Espero que sí. Porque si es la pecera, vamos a sufrir, ¿eh? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor lo puedo arreglar. Es la pecera. Es la pecera. Llevo demasiado titanio encima. Voy a hacer otro lingote. Porque también lo voy a necesitar. ¡Hostia! ¡La alumina! La alumina, que aún no tengo alumina. Madre mía, ya tengo dos misiones para hoy. Dos viajes hay que hacer más, ¿eh? Pero a ver, lo primero es lo primero. Escalera. Baja para abajo. Coge los peces. Quita lo otro. A ver, tengo sitio, tengo sitio. Pues entro aquí. Y es una pena porque creo que un huevo todavía no ha salido. Y estaba a punto de salir. Pero bueno, tengo que coger a esta gente. A ver, que no ocupen demasiado. O cuan demasiado. Hay que soltarlos. Curiosamente, creo que cuando... What the fuck? ¿Qué ha pasado? Han salido de la pecera. Por un momento. Haciendo un hiperespacio de esos que hacen los peces suicidas. Estoy apretando el 3 para intentar arreglar esto y no morir ahogado de forma horrible. Claro. Supongo que es su plan de escape. Llenarlo todo de agua y así pueden huir de la pecera. Pero soy más listo. Tengo un soldado. Vale. Os fastidiáis. Lo habéis intentado, ¿eh? Buen intento, pero no. Pues bueno. Las taquillas tendrán que esperar. Lo siento, chicas. Pero hoy no era vuestro día todavía. Entonces tenía yo que construir otra cosa que era la baliza. Una baliza nueva para colocarla en el próximo sitio de interés que me encuentre. Y luego salir disparados hacia el puente de mando. Y yo voy señalando con la mano como si tuviera una cámara, ¿sabéis? Ah, me la tengo que comprar en algún momento. Ya sabéis. Meter más suscriptores al canal. Recomendadlo. Y si llego a... Yo qué sé. Quería hacerlo con 500. Pero al final lo voy a tener que hacer con 100 o 200. Pues me compro una cámara. A ver, en principio no creo que lo haga a corto plazo. Pero me gustaría en algún momento, ¿eh? Ay, perdonad los ruidos. Es la silla que está un poco chunga. Pero es que he cambiado de postura. Normalmente aguanto en la misma postura para que no haga ruido durante todo el vídeo. Pero hoy no tengo ganas. Hoy no me apetece. Además me empiezo a sentir muy cómodo en mi canal de YouTube. Gracias a todo vuestro apoyo continuo e incondicional que estáis dando. Así que ya no estoy nada tenso cuando grabo. Ah, el reciclador. Hay que hacer un reciclador nuevo también. A ver, ya tenemos la baliza. Lo de las taquillas ha fallado. Pues hay que hacer el reciclador en un plis. A ver, reciclador. Conseguir cosas de Cyclops. Y alumno. La lista de la compra se extiende por momentos. Es que no de abasto ni con episodios de una hora. Cágate. Imaginaos que fueran de media hora. Pues si fueran de media hora... ...tendría que lanzar dos Aldi. De media hora. O sea, estaríamos en las mismas. Sí, sí. Aquí han cambiado cosas. Veo posible... ...que todas las recetas que tenían que ver con las enredaderas... ...hayan cambiado. Por lo que me ha salido ahora, eh. Y esta es una de ellas. Mira, aún me caben dos más. Sí que voy de vacío, ¿no? Hala, dos enredaderas menos. ¡Oh, y un huevo! No sé si va a caber. No va a caber, pero tengo maleteros. ¿Tengo maleteros? Sí, tengo maleteros. Pues una cosa curiosa... ...es que los peces, cuando están crecidos a tope... ...ocupan menos. O al menos ocupaban menos antes. A lo mejor ahora ya lo han cambiado. ¿Dónde estaba el huevo? Que brillan bastante la oscuridad, eh. Debil. Los huevos de acechante ves el embrión ahí dentro. Es un poco creepy. Vale, vámonos. No necesito más plantas de estas por ahora. ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! Se respira ahora. Y eso que... ...se supone que ahora el océano está lleno de criaturas asesinas. O sea, ya estaba lleno antes... ...pues ahora está más lleno aún. Y sin embargo, yo de aquí diciendo... ¡Oh, qué tranquilidad! En esta zona, sí. Pero en verdad no hay ninguna valla ni nada que me separe de la muerte. Están ahí. Acechándome. ¡Ah! Ya sé por qué es la tranquilidad. Porque no oigo las baterías cargarse. Porque los FPS van súper finos. Os juro. Se siente tan bien. Después de ir siempre el juego encasquillado. Vale. Hace falta un kit de cableado. Para lo cual... ...necesitaré un par de plata. No me gusta desperdiciar plata en pruebas de estas. Pero esto hay que hacerlo. Es importante. Y el destiltraje también... No sé si funciona. Sí, sí está funcionando el destiltraje. A ver. Hay que hacer primero el kit de cableado. Y ahora hacemos el reciclador. A ver si sale de cuatro casillas. A lo mejor no, ¿eh? No parece distinto, ¿eh? No parece distinto lo más mínimo. No me acaba de gustar nada el tema. ¿Qué ha pasado aquí? Básicamente desperdiciados de plata para nada, me parece. No sé. Supongo que habrá que explorar los foros a ver qué pasa. Uf. Aún llevaba... Aún llevaba esa porquería. Madre mía. Oye, pues se siente mejor, ¿eh? Con el sonido ese de correr. Al menos te da la sensación de que estás corriendo. Pero os digo, me preocupa, ¿eh? Lo del daño por caída. Habrá que ver. Espero que no te mates tan fácilmente como en The Witcher 3. Un brujadito poderoso. Capaz de cargarse a las criaturas más fuertes y peligrosas del mundo. Y luego cae de un segundo piso y muere. Cayendo de pie. Joder, si cayendo de un segundo piso, si caigo de pie, me parece que hasta yo me salvo. Y aquí guardas esto y el resto, yo qué sé, lo tiras por ahí. Venga, más cosas. Y un lingotaco. Luego el huevo lo vamos a poner ahí abajo, que es lo que no me ha permitido vaciar el maletero. Este menú es el de las plantas. Aquí podemos plantar plantas en el centro. Pero ahora mismo no me interesa. Como además voy a tener que quitarla. A ver, ¿hay alguno que haya crecido a tope ya? No, me parece que sí. Es el mierda gasópodo. El que intenta escapar. Los acechantes son inocentes, son buena gente. Pues nada, venga. Vale, ya está arreglado. El agua fuera, por favor. ¿Qué más? Hay que guardar. No, el reciclador me lo voy a llevar. Y si no funciona en un lugar profundo, probaré el otro. O sea, los iré cambiando. A ver qué pasa. Luego aquí tenemos esto. Ah, por cierto, ¿se puede volver a reparar? Oh, sí. Hubo unas ciertas versiones que mientras el Cyclops. Un Seamoth estaba aquí colgado. No lo podías reparar. Y era súper incómodo. Tenías que sacarlo fuera, reparar y volver a atracar. Y aquí está ya, sí. Vale. Ay, esta es la última. Pues al final he hecho toda esa fibra para nada. Pero bueno, ya la tendré. Si la necesito. Y goma de esa ya también tengo huevo. Uy, esto no es aquí. Es en varios, creo. A ver, ¿qué más tenemos? Sí, uno de cuarzo que se me ha colado. Y ahora sí, ¿eh? Ahora ya sí podemos ir a por el cacho de Cyclops de una maldita vez. Es que la lista de la compra es muy grande. Y luego hay que amueblar el Cyclops. Y hay que amueblar mi base. Y hay que hacer las bases que me habéis solicitado que haga. Que también hay que dedicarles un directo o algo. Porque ya os digo, con menos de un directo de dos o tres horas no se hace nada. Con eso aún está el bailarín por ahí. Y luego veremos si sigue. A ver. Ya que me voy a acercar a la Aurora un poco, quizás ponga la baliza. Para verla desde debajo del agua, ¿sabéis? Así siempre tienes el gran punto de referencia de este juego, que es la Aurora. Como para no verla cuando estás en la superficie. Pero cuando estás bajo el agua, pues desde aquí no se ve. Mira, en este lado también hay ripax. Dos o tres. Pero es que en el otro lado había como mínimo cuatro o cinco. Y por aquí debería empezar... ¿Qué es eso? Ah, vale. Es un tubo. Debería empezar a verse el señor Levi Ninja que nos apareció de repente. Que aún no sé qué es lo que los hace salir. Porque en una partida nueva que tengo, experimental, no está. Y no me salió. E incluso visité la Aurora. O sea, visitar la Aurora no es lo que lo hace salir. No sé si es el tiempo. Si es el haber visitado la Aurora y luego hacer otra cosa. Haber visitado la Aurora, la isla y otra cosa. O haber visitado la Aurora y X días. No tengo ni idea de qué es lo que quiere este bicho para estar aquí. Y el de arriba igual. Arriba en la Aurora hay otro. Por cierto, creo que también han afinado su movimiento. Creo que se mueve con más facilidad y soltura. Pero podría simplemente ser que me lo parezca a mí. A ver, por aquí, ¿veis? Aquí hay un cacho de Cyclops. Uy, siguen pasando cosas raras, eh. Que aparece y desaparece las setas. Oh. ¿Era eso? ¿Era esto lo que me faltaba solamente? Sí, ya tengo el Cyclops. Ya tengo el Cyclops. Pues... Alumina. Nos vamos al otro lado del mapa ahora. Alumina y hacer Cyclops. Y acabaremos el episodio. A lo mejor ni siquiera me da tiempo a empezar el Cyclops. Oh, espera. Debería haber cogido litio en esta zona. Porque no sé si tengo suficiente para hacer el Cyclops. Porque hace falta litio para hacer plastiacero. Ey, estas plantas no las tengo escaneadas. Pero son... ¿Están atacando a los peces? Sí, para variar. No me atacan solo a mí. Y se ven los proyectiles bien. Ahora se ven. Hacia donde disparan. Vale. Perfecto. Pues voy a intentar escanearla. Sí, sí, tú. Ay, me ha dado. Me la ha comido bien comida esa. Cuesta, cuesta, cuesta. Os aconsejo muy mucho, si tenéis el Subnautica, que no plantéis nunca de estas plantas en una maceta. Diciendo... Ah, serán como los animales, que son pasivos cuando los plantas tú. Los huevos. Estas plantas te matan igual. Seas su papi o no. Les importa tres pimientos. Te matarán mientras duermes y mientras estás despierto. A ver, aquí hay más chatarra, pero no. Resiste la tentación, Silvion. Vete a por la lúmina. De hecho, como llevamos 47 minutos, es que no va a dar tiempo a intentar construir el Cyclops. Así que este episodio se lo vamos a dedicar a nuestro colega, el... ¿Cómo se llamaba? El Riftback Breakdancer. Y el siguiente va para el Cyclops. Y a lo mejor va para el Cyclops y el Exotraje a la vez. Vaya usted a saber. Aunque bueno, es... No me acaba de gustar la idea de hacer las dos cosas en el mismo episodio. Creo que el Cyclops es algo lo bastante importante como para merecerse su propio episodio para él solo. Así que probablemente haremos Cyclops y base. O sea, cada día haremos un poco de base. Haremos... Alguna cosa importante para avanzar la historia y avanzar la base. Hasta que esté hecha completamente. Y como veis, avanza muy despacio. O sea que vamos a tardar la tira. Pero bueno, tenemos por ejemplo a Vegetta777 que se está haciendo su serie y lleva 50 episodios de esa serie aún no que ha terminado la casa. Así que creo que está yendo bastante bien yo. Aún no hemos llegado a 50 episodios entre las dos temporadas. Míralo, ahí sigue. Pues mira, esa baliza se queda ahí. ¿Cómo? Hasta luego. Lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Un poquito de aguica. A por la luz. Mírame. ¿Nos encontraremos alguno de los calamares seminuevos? O sea, tuneados. O sea, son los mismos calamares, pulpo o cangrejo de siempre. Pero ahora vienen tuneados con la habilidad esa nueva. De dejarme el submarino mal. De hecho, los que visteis el primer directo que hice en toda mi vida. Que iba de subnáutica. Y ahí como era experimental. Y ya me pegaban calambrazos. ¿Me estoy yendo para el sitio? Bueno, no. No estoy yendo hacia la isla. Me he ido hacia donde está todo sembrado de levis. Y eso es malo. Hoy me acuerdo que también me dijeron que tenía que visitar unos restos de aurora que hay por esta zona. Así que no vamos tan mal, en verdad. Y esta piedra que va a ser caliza, ¿verdad? Es basalto. Tampoco es gran cosa. Suele ser oro y poca cosa más. A ver. Hay levis por la zona. Vale. Aluminan. 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 No hay que ir a por alumina. Aluminan. Aluminan. A ser posible antes de que se me den el inventario. En serio, no me hago caso ni a mí mismo. Soy un caso grave. Es que también habría que coger todo ese uranio. Porque el uranio sirve, si no recuerdo mal, para hacer el exotraje. Y es también un objetivo para próximamente. Y por aquí nos adentramos en la zona que sería ya del Wilson Memorial. Esto no lo voy a coger porque es la desalinizadora. Y quiero hacer un experimento. Porque hay una desalinizadora en una base de la de Gassi. Y quiero ver si por fin de una vez se puede escanear. Y si ya la tengo, pues no la podré escanear. Venga cuarzo que hay por esta zona. Por cierto, ¿me sigue bajando el oxígeno a tope? De tres en tres, sí. Debería bajar mucho más despacio, ¿verdad? Que sí. Uno, dos, tres. No, baja a ritmo normal. Soy yo que me he confundido. Creo que siempre ha bajado de tres en tres, pero en cada tres segundos, ¿verdad? Ahora me quito esto. Y sigue igual. Supongo que no es a cien metros el problema. Supongo que simplemente se me ha ido la olla o algo, no lo sé. Yo juraría que duraba más el oxígeno, pero bueno. En verdad encaja con lo que son los segundos que pone ahí. A ver, los restos de aurora que había por aquí no los estoy encontrando. Hay que mirar hacia la isla, que está hacia arriba. Vale. Pues sí, estarían por aquí, ¿eh? Más o menos. Estaban donde estaba el antiguo Wilson Memorial, pero ahora simplemente no lo encuentro. Creo que son eso de ahí. Es posible. Es que no veo muy bien. Tengo unas cuantas dioptrias submarinas. Y claro, no veo tan finamente como veo un pez. A ver, ahora va a bajar el aire súper rápido. Ahora que estoy en más de 200, no. Sigue igual. Oh, litio. A ver, probemos. Quítate esto. Uno, dos... Sí, baja como el doble de rápido. En cambio ahora... Uno, dos, tres. Sí, ahora baja a un ritmo normal. Vale, sí, sí, sí que funciona, ¿eh? Sí que funciona. Soy yo que me he vuelto tonto. Pero bueno, hay que probarlo. For Science. El método científico es lo que nos ha llevado a este nivel tecnológico del que disfrutamos ahora. Así que... Hagamos robin. Practiquemos el método científico. Nada, si no encuentro el resto de Aurora me iré a por la lumina de una vez. Y seguramente ni vuelva a casa en este episodio. O sea, lo deja ahí, ¿eh? Donde estoy por la lumina y diga, vuelvo a casa fuera de cámara. ¿Qué es lo que haré? Simplemente volveré en línea recta. O quizás vuelva dentro de cámara para que podáis disfrutar de la encantadora presencia de nuestro colega, el Ripak Breakdancer. No sé, había una entrada por aquí. Aquí es donde conseguí el destiltraje. Pero no me acuerdo dónde estaba la entrada. Y no pude adentrarme mucho porque no tenía el reciclador de aire ni tenía bombonas buenas. Pero ahora tengo un par de bombonas, creo. ¿O solo llevo una? Creo que solo llevo una, ¿eh? Ajá, si puedo entrar por aquí. Ah, vale, ya me acuerdo lo que no tenía. Luz. No veía un carajo por aquí dentro. ¡Ey! Fragmento reactor nuclear. ¡Y es un reactor nuclear! ¡Ya no es una caja fuerte! ¡Genial! Lopísimo. Y además ya lo tengo ahora. Perfecto. Encantado. O sea, han mejorado lo que es las texturas de las cosas. Otro fragmento. Este tiene una pinta más irreconocible, la verdad. ¿Qué más? Aquí hay una escalera. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Porque este sitio no tiene pinta de ser muy fácil de navegar, ¿eh? Más reactor nuclear, más reactor nuclear. En fin, vamos a quitarlo de en medio. No porque necesite todo ese titanio. Y me pregunto, ¿dónde llevará esa escotilla? ¿Afuera? Lleva fuera. Vale, se puede entrar directamente por aquí. Pero ahora hay que encontrar la escalera para no morir. Que estaba... Mira, ahí. Esto es peligrosísimo. Bueno, aquí puedes morir ahogado enseguida. Ahí está mi simoz. De hecho, creo que podría meterlo dentro, quizás. ¿Cabe dentro esto? No. Está justo pensado para que no. Por un pelo, pero no. Bueno, pues me esperaré un momento. Es que... A ver. Este fragmento de Aurora debería tener una entrada por el otro lado. Porque, ¿veis? Hace como forma de U, como todos. Y por este lado también debería haber una entrada. Eso debería ser una entrada, pero no lo es. No, no lo es. Debe ser especialito este. Para que te lo parezca, pero no se pueda. Porque a estas alturas ya habría encontrado la entrada. Sobre todo, conociéndomelos como me los conozco. Y veis, además han cerrado esto. De esa manera, para que no puedas. Y lo han puesto del revés. Seguramente la entrada está bajo la arena o algo. No lo sé. Los colocan de formas curiosas para que no puedas entrar. Por ejemplo, el que estuvimos el otro día al lado de la isla. Le habían puesto unas piedras ahí tapando ciertas entradas. En fin. Silfion. Alumina. Ya. Antes de acabar el episodio, please. Que al final habrá que quitar hasta el pobre Breakdancer. Está siendo a mi casa, no a la isla. Ay, quiero cambiar los colores de las balizas, por favor. Así podría saber que X color es mi casa. Y la isla, por ejemplo, la pintaría de verde. Porque es como son las islas. Y buscaría el color verde. No una cosa blanca que va haciendo... Va parpadeando y solamente pone isla. Por cierto, se ve desde aquí. Sí que ya tenemos un día claro, ¿no? Ahora. Madre mía. Madre mía, cuánto cuarzo. Me está dando rabia no cogerlo, pero es que necesito la lumina. Porque la lumina es para conseguir los módulos estos de profundidad del sim. Y me hacen mucha falta. La lumina está por aquí, en algún sitio. A ver, que no me cruzo con un calamar. Pues tiene que estar más superficial, ¿eh? Porque no es posible que te hagan bajar muy profundo o buscar algo que es para poder ir más profundo. A menos que quieran que bajes con la primera versión no mejorada del exotraje o con el Cyclops. Cosa que antes no era así, pero podrían haberlo cambiado. Podría ser porque es que no estoy viendo ni gota de alumina. Y aquí solía haber un huevazo. Eh, una caja. Compensador de presión del Cyclops. ¿Será una indirecta? En plan, ven con el Cyclops y compensando presión. No puedo compensar presión del Cyclops si no tengo alumina tampoco. A ver... Vale, hay sitio de sobras. No problemo. No, en serio. Aquí había un huevazo de alumina en esta zona, ¿eh? Y no hay ni gota. No me jodas. No me jodas, míralo. Un warper. Mi primer warper natural. Quieto, quieto, quieto. ¿Dónde está? Que ese bicho es muy peligroso, ¿eh? A lo mejor se pasean por todo el mapa y no están en una zona concreta. Sería inquietante. A ver... Pues ahora voy paranoico, ¿eh? Porque si puede estar en cualquier sitio de esta zona, salir fuera del submarino puede ser muy mortífero. Que te... Míralo. No me veas, no me veas. No te gires. No, 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 no. Ocúpate de tus asuntos, ya nos enfrentaremos otro día. Ahora mismo tengo prisa, estoy buscando algo. No, en serio, ni gota de alumina, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde ha ido toda esa riqueza mineral que había en esta zona? No me estará persiguiendo el warper, ¿verdad? No, él se ocupa de sus cosas, yo me ocupo de las mías. Y nos quedamos tranquilos. Ya os digo, seguramente algún warper me acabará matando, ¿eh? Porque no conozco todavía su forma de hacer. A los levis los puedo esquivar fácil porque ya nos conocemos de toda la vida. Pero los warpers... El primerito que he visto en mi vida ha sido ese. Oye, que de alumina ni rastro. ¡Hombre, por fin! ¡Por fin un cristal de alumina! ¡Madre mía, que sin casa la han puesto! Y ahí hay más. Lo que pasa es que esto está muy oscuro. Inquietantemente oscuro. Que no vengan por sorpresa. Pues al warper ya le dedicaremos una sesión, ¿eh? Pero hoy no. Hemos tenido una pequeña, una primera prueba de... Toma de contacto con el warper. Inesperada. No lo tenía previsto. De hecho, no sabía dónde aparecían. Ahora ya sabemos que aquí a veces pueden salir. Y seguramente habrá más sitios. Pero por ahora lo dejaremos en su sitio, bien tranquilito, que se ocupe de sus cositas. ¡Hombre! Ahora, ¿no? Ahora que ya tengo alumina, ahora va a empezar a salir por todas partes. Efectivamente. Tengo cuatro. Y tengo incluso más. Muy bien. Muy bien. O sea que supongo que hay dos zonas distintas de Grand Rift. De hecho, es que no me suenan estas rajas. A lo mejor este sitio es aquel lugar que había como unos cuadrados cortados en la roca. ¿Y lleva algún sitio esto? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Creo que voy a dejar una baliza si llevo. Llevo una baliza, llevo una baliza. Voy a dejarla aquí. No le voy a poner nombre. La baliza que no tiene nombre será algo que vendremos a investigar seguramente el próximo día, aparte de hacer el Cyclops. Porque esto, esto creo que es nuevo. De hecho, seguramente ahora si salgo a la superficie, esté bastante detrás de la Aurora. Y si es así esta zona, será nueva entonces. No lo sé. Ahora veremos. Si vemos los motores de la Aurora. ¡Hombre! Estamos bastante atrás, pero no tan atrás como pensaba. Aún así creo que esta zona la han modificado. Que no era así antes. No lo sé. Los grandes expertos de subnáutica que tengo entre el público, que sé que sabéis un montón, comentadme si os suenan esas rajas con esas cosas y si la Lumina lleva tiempo así en la experimental o es nuevo que lo han puesto hace nada. Porque de verdad, me empiezo a preocupar si todo lo que sabía de subnáutica ahora de repente ya no me sirve para nada. Es normal, es un juego en desarrollo. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Han cambiado 80.000 veces de sitio las cápsulas y las cosas donde las consigues. Me acuerdo que antes conseguías todo por ahí tirado. Los restos de Simoth estaban tirados por esta bioma de algas rojas. Y ahora no. Ahora hay un cacho al lado de una cápsula y otros dos dentro de la Aurora. Y no he visto ninguno más, ¿eh? O sea, creo que son fijos esos tres cachos. Y los necesitas tal cual. Bueno, pues al final me he vuelto a mi casa por... en cámara, pero no hemos pasado por donde estaba el Breakdancer. Así que lo siento. Ha sido sin querer. No me he dado cuenta que me había desviado tanto del rumbo. Pero bueno, como ya estamos en casa, pues lo vamos a dejar aquí en cuanto haya atracado. Cuando quede bien seguro, o sea, cuando quede bien claro que estoy a salvo de los Warpers. A menos que puedan entrar en mi base ahí y respirar el aire. En fin, pues ya estamos aquí en casita. Así que lo dejamos por hoy. Que pasamos de la hora. No os quejaréis. ¡Sia! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!